10 y 11 de septiembre, 10 y un poquito más de un mes para que Justin Bieber esté nuevamente en Argentina. Vimos que empezaron a haber carpas y bueno, tuvimos que apurarnos. Estamos acompañando desde el viernes. Estamos todas locas por Justin, chicas, estamos locas por Justin. ¿Cómo te llamás? Oriana. Oriana, ¿tu mamá sabe que estás acá? Piensa que ahora estoy en la escuela. Le dije que estaba en la escuela, pero no, estoy acá. A ver, llamame a tu mamá, mi amor, que le quiero hablar. Dale. ¿Estás esperando dormirte acá? ¿Pasaste la noche acá? Sí. Hola Nelly, te quiero contar algo. La nena está acá. Le voy a decir la verdad, no vamos a mentirle. No, no. Faltó al colegio, Nelly, faltó. Mirá que te la pasó. Tomá, es tu mamá. Dice que vayas a casa. Ay, mirá que hay uno dormido, lo voy a levantar. Querido, al colegio, mi amor. Al colegio, al colegio, papito, va. Vaya, vaya, va. Déjese vaguear acá. Mirálo, mirálo, se va. Al colegio, derechito, camine.